Un amor se eliminó, que hemos adelantado Yo voy, yo te lo voy a hacer Que en la vida se va a dar bien Lleis para las g rec alquileres La vida se va a mostrar Y esa es una voz Creo que en la vida se va a parecer Me diskif shallow Tiene sufrir ya, no hay vajos para afirmar Uy, que es un sueño, que está aclarando A los barcos del peinón, que no recibe al lado de Cali Ya no vamos a pasar, vajos para afirmar Tiene sufrir ya, no hay vajos para afirmar Y no vamos a hacer, no hay vajos para afirmar Tiene sufrir ya, 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 no hay vajos para afirmar y ¡Suscríbete al canal! Contigo lo pasará, contigo lo pasará, contigo lo pasará, contigo lo pasará, contigo lo pasará. Que vos la pregunta de Rigoros, ¿y dónde están los solteros sin compromiso, aquellos que dicen al matrimonio? A valido, bueno, tú la y a tu no.